¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yola, yola, o sea, yo estoy jugando y este gameplay es para mostrarles lo mucho que odio ahorita a la gente que está jugando Team Doubles, o la mayoría, o lo mal que le está yendo a Team Doubles. Porque básicamente al final de este video van a ver ustedes qué es lo que está pasando ahorita en Team Doubles, que es una mierda, en verdad es una huevada que yo no estoy tolerando. Pero por eso no lo he jugado mucho, ¿ustedes ya lo han probado? Yo sí, teniendo en cuenta que tengo live hace... Tienes live. Yo no tengo live hace como tres meses. Te salió, te ligó, pe, te ligó, ya tú eres bueno. Ay, tú eres bueno, tú eres huevón. Ya bueno. No te sale dos veces, pe, no te sale dos veces. Los modos de juego están bastante buenos, pero yo pensaba que eran playlists diferentes, o sea que en cada uno tú podías elegir si jugabas Captura la Bandera, el Team Pro o el Team Doubles Infinity, pero la verdad es que son como mapas, nomás tú eliges uno de los tres una vez que has elegido el playlist este. Pero bueno, ahorita que ya está a punto de acabarse esto... ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si todavía te faltan como 500 puntos para ganar. Si tú te das cuenta, mi equipo que es el azul le lleva una ventaja al equipo rojo que hizo que se quiten, que se vayan del juego. Y esto que estoy haciendo no es celebrar, esto que estoy haciendo es ¡carajo, cucho, tu madre, carajo! Porque estoy harto, güey. ¿Qué te pasa? Sí, porque me pasa a cada rato. O la gente de mi equipo se va porque estamos perdiendo, o la gente del otro equipo se va porque ellos están perdiendo. Eso no lo soporto. Y nada, con este gameplay chiquito queremos preguntarles a todos ustedes que han jugado ya al Team Doubles si es que les ha pasado esto o qué es lo que más está llegándoles a ustedes de este nuevo playlist. Y qué quieren que arreglen, ¿no? Y ya nos vemos en el próximo video. ¡Hablao! ¡Hablao! ¿Qué? ¿Ya? EvilRio052 es la típica de todos los amigos tienen un juguete nuevo y llega el típico que no sabe... ¿Ah? No te baches. Eso. ¡Hola! ¡Hola! Ok.